Bienvenido al Gentleman's Gazette, y a nuestra serie explicada sobre telas. El día de hoy hablaremos de lino, la tela de verano por excelencia. La tela de lino deriva de la planta de lino flax, la cual es la planta cultivada más antigua conocida por el hombre. El nombre en latín de la planta flax es lino musitatisium y de ahí deriva la palabra lino. Se encontró evidencia arqueológica en una cueva en Georgia, en refiero al país, no al estado, e indica que esta planta data de hace 34.000 años. Alrededor del año 3000 a.C., los mesopotámicos dominaron el cultivo de la planta flax y la utilizaron para crear cuerdas, hilos e incluso ropa. En ese tiempo era un lujo y como tal, estaba reservado para las clases más ricas, incluidos los sacerdotes. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Egipto, donde este material era un símbolo de estatus y riqueza. Por ejemplo, sus faraones fueron mumificados en tejidos de lino o flax. También muchas veces se le hace referencia en la Biblia, y se extendió desde el Medio Oriente a Asia y Europa. Los romanos y griegos creían que el lino era un signo de pureza y realeza. Alrededor del año 700 d.C., en Francia, el lino se usaba como tela sanitaria. Por ello se hizo más popular en toda Europa, en especial en lugares como Irlanda, donde se convirtió en un próspero comercio. Hasta hoy, el lino irlandés a menudo se considera como un sello de calidad para artículos de lino. Y si quieres saber si los países de origen son importantes, mire este video. Entonces, ¿por qué el lino fue tan popular? Bueno, siempre ha sido una tela fuerte y resistente, y se usó en muchas industrias. Solo piensa en libros, manteles, ropa de cama, tapicería de lienzos, etc. En el transcurso de los últimos 100 años, el lino ha tenido mucha competencia, desde cosas como algodón, lana o cachemira, pero también fibras artificiales como la viscosa. Hoy más y más personas se interesan una y otra vez en él, no solo por su fuerza y larga duración, sino también por ser amigable con el medio ambiente. Hablaremos sobre su pequeño impacto ambiental más adelante. ¿Cuáles son las características del lino? ¿Y por qué es una tela tan buena para las prendas y los accesorios? En primer lugar, es más fuerte, más duradero y también más brillante que, por ejemplo, el algodón. Para saber más sobre esa tela, mire este video, el lino también es bastante absorbente y fácil de planchar. Por lo general, es bastante fresco, porque el tejido es un poco más suelto que la mayoría de las telas de algodón o lana. Por ello, es habitual que la tela se sienta más porosa y muchos aprecian su capacidad de absorción de calor y humedad. Además de eso, no tendrá ningún problema con que se formen motas ya que las fibras son muy largas. Ni con algún tipo de estática, que sí puede pasar con el poliéster u otras fibras artificiales. Las fibras de lino de alta calidad miden entre 18 y 30 pulgadas de largo. Y si bien las hace duraderas, también significa que no es muy probable que se suelten. Es decir, el lino es una tela muy arrugada. A diferencia de las arrugas en el algodón, que lo hacen ver un poco más desalineado. Las arrugas de lino realmente pronunciadas son un signo de estilo casual sofisticado. Como es absorbente, también capta el color muy fácil y por lo general viene en muchos colores diferentes. Al no estirarse mucho naturalmente, vale la pena tener prendas para recortarlas a un tamaño más ancho. Pero al hacer esto con el tiempo la tela se vuelve más suave y usted valorará aún más la prenda. Entonces, ¿cómo se hace el lino exactamente? Bueno, todo comienza con una planta flax, que en la actualidad se cultiva sobre todo en Europa. En lugares como Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia o Irlanda. Claro, también se cultiva en otros países como Canadá o China. Pero la mayoría de gente consideraría que la planta flax europea es la mejor para una tela de lino de alta calidad. El proceso para pasar de una planta flax a una tela de lino es bastante complicado. La planta se cosecha típicamente después de 100 días de crecimiento. Este es un proceso delicado, porque tiene que se tiene que arrancar de raíz en lugar de solo cortarla. ¿Por qué sucede eso? Pues si se corta el tallo, tendrá un poco de savia que impacta negativamente en las fibras. Antes se hacía todo a mano y era muy laborioso. Hoy las máquinas se encargan de ello. El segundo paso es rastrillar la planta con movimientos ondulados y así eliminar las semillas. Lo siguiente es el enreado, es decir, dejar el lino extendido en el campo para que se macere con la lluvia y el sol. Eso hace que la corteza exterior se libere. Así la planta de lino está lista para el siguiente paso en la producción. Lo que sigue es el agramado. Allí se toman los tallos secos del lino para colocarlos sobre una madera y así quebrarlos para que las fibras se deshagan. En esta operación se aplasta la parte interna dejando expuesta la fibra de lino. Estos pequeños pedazos rotos se llaman agramizas y tradicionalmente se eliminaban durante el proceso de agramado. Lo que significaba que se obtenían dos pedazos de madera y lo principal era sacar toda la corteza residual de las fibras. Hoy en día todo esto se hace en una máquina para agramar o agramaderas con paletas giratorias que eliminan todas las agramizas de forma ordenada y solo dejan las agradables fibras de lino. Debido a que el lino es un material natural, las fibras tienen diferentes longitudes, pero para su producción solo se quieren las fibras largas. Para conseguirlas tradicionalmente tenían que peinar las fibras, por lo tanto, las que son cortas se pegarían en el peine y quedarían solo las largas y buenas. Por supuesto, el prensado de lino también es realizado por máquinas y el resultado es mejor y más rápido. En el siguiente paso, las fibras de lino con apariencia de cabello rubio, que tienen entre 18 y 30 pulgadas de largo, se hilan en un hilo. Luego el hilo se enrolla a carretes y pasan por un baño de agua caliente. Al hacer este procedimiento, se garantiza la obtención de un hilo cohesivo y le da a este un poco de brillo. Los carretes de hilo se enrollan en bobinas y luego se pueden usar para tejer telas. El tejido de lino es muy similar a otros tejidos como la lana, la seda o el algodón. Antes de tejer la tela, se inspecciona el hilo de lino en busca de contenido de humedad, cohesión de resistencia a la tracción y consistencia de color. Las bobinas de hilo se convierten en vigas de udimbre que pueden tener hasta 10 kilómetros o 6 millas de largo. Tradicionalmente, el lino se tejía a mano en un proceso mecánico muy lento. Hoy en día existen telares de alta velocidad que crean tela con bastante rapidez. Al igual que con cualquier tela tejida, luego se inspecciona para encontrar y corregir algún defecto. Después es hora de colocarlo en el departamento de acabados. Por lo general, el lino se lava, se blanquea y se tiñe y a veces también recibe un tratamiento repelente al agua o al fuego. Al igual que con la lana o al algodón, existe una gran variedad de propiedades para las telas de prendas de vestir. Y por ese motivo, el tejido y el peso del lino tienen un gran impacto sobre cómo la tela forma pliegues y la caída que presenta. Es decir, cómo la tela se drapea y cómo se ve al usarlo. En general, el lino más popular utilizado para las prendas a menudo se le conoce como lino irlandés y pesa entre 10 y 13 onzas. En lo personal la designación me parece confusa porque en Irlanda producen lino de todo tipo de pesos y tejidos. Entonces es solo una designación que evolucionó históricamente, pero la verdad es que no es útil para el consumidor. En mi experiencia, el lino más pesado se drapea mejor y las arrugas que ve son quizás un poco más grandes y no tan pronunciada como el lino de telas más ligeras. Este tipo de lino se usa a menudo en trajes porque se ve muy sofisticado. Para más información sobre los trajes de verano en general y los detalles a la hora de elegirlos, consulte esta guía. Otro lino común es el llamado lino europeo, que generalmente pesa entre 8 y 9 onzas y muestra más arrugas que el lino más pesado. A algunas personas les gusta usar este material, en especial en climas muy calurosos porque usualmente es un poco más fresco. También se usa en camisas o pantalones cortos. Una variedad aún más ligera es el llamado lino batista, que generalmente pesa alrededor de 6 onzas. De menudo tiene este tipo de característica modelada, de dos tonos, que le da un aspecto muy informal. Debido a eso, es popular entre las telas, para camisas y pañuelos de bolsillo. Si quisiera hacerse un pañuelo de bolsillo con lino irlandés pesado de 13 onzas, sería demasiado grande en su bolsillo y se vería exagerado. En Fort Belvedere prestamos mucha atención a los detalles, por lo que todos nuestros pañuelos de bolsillo de lino tienen el tamaño exacto y perfecto para el peso del material. Aquí puede ver nuestra selección de pañuelos de bolsillo italianos de alta calidad, todos enrollados a mano. Las propiedades resistentes del lino también se utilizan a menudo para mezclarlas con otras fibras como el algodón. Últimamente también se ha mezclado con lana, lo que conduce a resultados bastante interesantes. Una característica que tiene el lino es que el más pesado puede alcanzar hasta 15 onzas, pero por lo general están reservadas para manteles o ropa de cama. Y no se usan en la industria de la confección porque son demasiado pesados y rígidos. ¿Y cuál es el impacto del lino en el medio ambiente? Junto al cáñamo es quizá la fibra o tejido más ecológico que existe. Aunque técnicamente no son necesarios, en la producción de lino se utilizan fertilizantes químicos, herbicidas y pesticidas, lo cual no es tan bueno para el medio ambiente. Además, si el proceso de enreado ocurre en ríos, obviamente contaminan este lugar con ciertos químicos. Pero ahora también hay cosas como la eliminación de enzimas que son mucho más amigables con el medio ambiente. El lado positivo es que el lino se puede cultivar incluso en un suelo en malas condiciones y con muy poca agua, ya que la planta usa muy poca cantidad en comparación con el algodón, por ejemplo. Además de eso, todas las partes de la planta flax se pueden utilizar. Por un lado puede usar las semillas de lino para hacer aceite de linaza. Las fibras que no son apropiadas para la tela de lino, se pueden usar para hacer arpilleras o para hilo de coser para cuero grueso. Si bien la mayoría de las telas de lino están teñidas y coloreadas, una pieza de lino sin teñir es biodegradable. Ahora que sabe que no es solo una tela fuerte y resistente, con un brillo agradable, sino que también es muy respetuosa con el medio ambiente, es momento de preguntarse cómo debe comprar prendas de lino y a qué debe prestar atención. Como mencioné antes, el lino de mejor calidad proviene de Europa. Personalmente hemos trabajado con lino francés, belga, irlandés e italiano, y todos han sido de muy alta calidad. Si tuviéramos que elegir un ganador, quizás sería el lino italiano. Esto debido a que los italianos realmente han dominado el proceso de acabado en telas, y también diría que hoy son quienes dominan el negocio de telas de lana por ese mismo motivo. Primero, averigüe de dónde proviene el lino y cuál es el material base usado. Segundo, mire el peso de la tela. Si quiere algo más pesado, entre 10 a 13 onzas está bien. 8 y 9 onzas es mejor para algo más liviano. Y 6 onzas es excelente para camisas o panuelos de bolsillo. Dicho esto, el peso por sí solo no determina qué tan fresco puede ser. El tejido también es muy importante. Si es un tejido más suelto y puede ver más orificios por donde pasa el aire, significa que sentirá la brisa con más facilidad, a diferencia de un lino más tupido. Por ejemplo, si se para frente a un ventilador puede sentir la diferencia. Otra alternativa es sostener el lino hacia una fuente de luz fuerte y ver cuál muestra más luz. Por lo general, recomendamos que el primer panuelo de bolsillo que todo hombre debe tener, sea uno de lino blanco con borde enrollado a mano. En nuestra tienda los ofrecemos sin monogramas o con iniciales que el cliente decide hacer a mano. Por supuesto, también tenemos lino en otros colores, así como lino artesanal, y vienen con un fino contraste y con borde de punto cruz, que le dan una textura realmente agradable y se ve bastante bien. El lino también es ideal para trajes, pantalones y sacos sport, y debido a que es típicamente una tela para clima cálido. La mayoría de los trajes tendrán una botonadura sencilla, esto porque tiene solo una capa de tela, en lugar de dos capas sobre su torso y abdomen. Sin embargo, con la popularidad de los estilos de doble botonadura, en sacos más casuales en los últimos años, ahora también puede encontrar trajes de lino con dos filas de botones en este tipo de sacos. Debido a que la ropa es propensa a arrogarse, generalmente tiene un carácter más informal, y si usa un saco sport de lino o una chaqueta, creo que se ve mejor con bolsillos de parche porque resaltan esa informalidad. Simplemente se ven mejor que los bolsillos de ojal o los que tiene solapa. De la misma manera un par de botones de un color contrastante hacen que se vea más relajado, y es más apropiado para un traje de lino o un saco sport. Como la fibra de lino no es flexible y no se estira, me gusta que corten mis prendas ligeramente en el lado más suelto. Por ello los pantalones que uso tienen pliegues, e incluso los pantalones cortos también son de esa manera. Son más cómodos usarlos así. Creo que si son más sueltos quedan bien para usarlos con un look más informal de verano. A algunos les gusta el lino en las camisas, como en las camisas de vestir, o las camisas Henley, o las camisas Popover o llamadas camisas poleras. En general son camisas muy informales. Así que asegúrese de usarlas con cuellos y puños sencillos, y evite la rigidez en el forro. Si no está seguro de si una camisa de lino es adecuada para usted, puede encontrarlas incluso en sitios como Uniclo por unos 30 dólares. Tienen una gran variedad de colores, y puede ver si es adecuada para usted. Por lo general, la mayoría de camisas listas para llevar son de lino, y vienen en colores sólidos en tonos pasteles. Si opta por camisas de lino personalizadas, puede encontrarlas en varios diseños, como un patrón espiga de puntos o cuadros. Confeccionarlas a su gusto, le da la posibilidad de crear una camisa única, que no se puede encontrar colgada en la tienda. Últimamente incluso he encontrado suéteres de lino. En lo personal siempre los encuentro un poco duros. En lugar de elegir un suéter 100% lino, mejor sería un suéter de lino mezclado con algodón. Igualmente el lino puede ser ideal, para corbatas o corbatines. Porque la verdad es que le da un estilo casual a su atuendo. En general, cuando se trata de accesorios o prendas, el lino es una excelente manera de que las cosas sean más frescas, ligeras y veraniegas, es decir, más informales. Ahora veamos cómo debe cuidar una prenda de lino. El lado positivo es que las telas de lino, no forman pelusas y tampoco son propensas a formar motas. Así que despreocupe por eso. Por lo general, lo ideal es lavarlas a mano, con agua tibia o la opción de lavado delicado, en la lavadora. Lo ideal es usar detergente suave para ropa, pero siempre evite usar lejía, porque arruinará su prenda de lino. Si encuentra una mancha en esa tela puede diluir un poco de peróxido de hidrógeno, o usar un poco de detergente para ropa en agua, y dejarla remojando por casi 30 a 45 minutos. Siempre recuerde que restregar o frotar con fuerza no es bueno para el lino, porque el tejido suele ser un poco más grueso, y es más probable que destruya la prenda. Solo asegúrese de enjuagarlo correctamente, y luego lo ideal es dejarlo secar al aire. No lo ponga en la secadora. Si desea más información sobre cómo cuidar su guardarropa, consulte esta guía de aquí. ¿Y qué hay sobre plancharlo? Le diré que el lino se arruga mucho, y por lo tanto es mejor plancharlo. Por suerte puede plancharlo a una temperatura alta, y no necesita un paño adicional como necesitaría con la lana. Es mejor usar una plancha de vapor, o lo ideal es hacerlo cuando todavía esté ligeramente húmedo para que pueda eliminar todas las arrugas. Mire estos videos de aquí que contienen tutoriales detallados sobre cómo planchar camisas, pantalones y chaquetas. Después de todo, recuerde que el lino siempre se arrugará, y eso es solo parte del encanto de la tela. Así que no luche contra ello, solo aprenda a vivir con eso. Hoy todo mi traje es de lino. Llevo una camisa de vestir simple y blanca, con punos redondos porque es un atuendo para un clima cálido, y no quiero punos franceses dobles. Lo combino con un saco sport de lino gris, con un patrón príncipe de Gales, que es de color azul claro y turquesa claro. Es uno de esos sacos sport de verano que tienen doble botonadura. También tiene bolsillos de parche y botones blancos contrastantes. Conseguí este saco en la marca Gagliardi. Como es una prenda más audaz, la combiné con una corbata de lino azul claro de bajo contraste. Es de Fort Belvedere, y desafortunadamente se ha agotado. Ese color se integra con el azul claro, del botonier de espuela de caballero, y mi pañuelo de bolsillo pudo haber tenido un poco de lino. Pero decidí usar una textura contrastante en seda. Es un estampado de cachemira en tonos marrones y azules. Lo elegí porque resalta el tono azul de mi corbata y saco, así como los tonos marrones, y coniac de mis zapatos y mis cordones Fort Belvedere. Los zapatos también tienen una onda veraniega, ya que tienen esta textura de cuero tejido, y un agradable color marrón cálido. Los he combinado con un inusual pantalón de lino color verde petróleo. Como ven, hay un poco de contraste entre el pantalón y los zapatos, y también con los calcetines a rayas sombradas de Fort Belvedere, en gris claro y azul que hace juego con los colores de mi saco, uniendo así todo el atuendo. ¡Suscríbete al canal!